Conforme a los lineamientos impartidos de la Dirección Prevención y Seguridad Vial, este puesto caminero túnel está trabajando conforme al último decreto emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, el cual fue adherido a la provincia de Entre Ríos, que restringe la circulación de 0,1 a 0,6 horas. A las personas que son contratadas en ese horario de restricción, se les labra un acta y se les da intervención a la Justicia Federal. Están exceptuados los trabajadores esenciales. Cabe aclarar que las personas que ingresan a la provincia por vacaciones, siempre y cuando tengan el certificado verano, pueden circular a destino. ¿Cómo se está viendo lo que es el tema del tránsito aquí en la zona del túnel en cuanto a la gente que está saliendo de vacaciones y también aquellas personas que ingresan a la provincia? Bueno, el fin de semana ha tenido un registro aproximadamente entre el viernes al domingo y aproximadamente 10.000 vehículos, tanto ingreso como egreso. Se ve mucho ingreso también de turista, como así también de egreso.